Música Bueno, yo soy Pedro Núñez y soy el entrenador del equipo de básquet adaptado de Fudial Municipalidad de la Terracía Fuimos nominados a los premios Cóndor en el rubro deporte en conjunto adaptado Mira, el equipo se inicia sus actividades acá justamente en el parque infantil en el año 2007 Durante esos tres primeros años no tenían silla de ruedas, no tenían nada Jugaban con su propia silla de calle y los que no tenían silla lo hacían corriendo Recordemos que el deporte del básquet adaptado lo pueden practicar toda persona no solamente que han silla de ruedas sino que toda persona que no pueda saltar ni correr Entonces hay gente con ciertas rengueras que son a veces consecuencias de alguna enfermedad por el cual ellos no pueden jugar al básquet normal en forma convencional Entonces estos chicos juegan en silla de ruedas en un deporte La silla de ruedas pasa a ser como la zapatilla para un convencional Iniciaron tres jugadores Daniel Viza, Adrián Miñolo y Walter Tance y se sumó el cuarto mosquetero Rubén Moyano Pero iniciaron esto como una necesidad para sentirse bien y hacer una actividad con muchos desafíos y eso se mantiene en la actualidad en todos los equipos de básquetes y de ruedas Yo soy Federico Zayeg Soy profe de Educación Física En este momento una de mis tareas es ser coordinador del área de deporte adaptado en la Universidad de Tegraza El equipo empieza con sillas comunes empiezan a pelear para tener sillas de ruedas Los profes que teníamos que tenía la fundación iban rotando no podíamos tener una continuidad costó mucho conseguir la primera silla de ruedas y no solamente eso sino el traslado tanto el traslado para el entrenamiento como el traslado para los partidos Hoy por hoy el equipo pudo conseguir sillas de ruedas en la gestión de Facu Torres se gestionaron dos sillas de ruedas más las que ellos habían en forma particular más las que tenía la fundación o había conseguido ya la fundación bueno, se armó como un pequeño equipo de sillas que hoy permite a alguien nuevo poder probar poder sentarse y poder jugar quizás no es una silla ideal porque las sillas son como zapatillas que son particulares acá uno por las medidas las alturas etcétera etcétera pero por lo menos pueden tener esa experiencia en una silla genérica deportiva genérica yo lo que te diría primero es que reconocemos que las dinámicas familiares son muy muy difíciles todas las familias tienen dos tres chicos que llevaron al colegio a traerlos a ciertas actividades y por ahí la persona con discapacidad tiene muy pocas posibilidades entonces por ahí darle ese lugar a la familia hacer el esfuerzo y poder llevar a esta persona que se realice en el deporte que es muy importante porque genera todos los valores que el deporte ya sabemos genera a todo el mundo y acá hay una sensación podemos brindar una sensación de a ver al deporte a la persona con discapacidad toda la vida le han dicho no, vos no podés o no, vos no servís y acá tiene posibilidad de revertirlo acá decir no, sí, vení que servís vení que podés y no solamente podés sino que te necesitamos ¿está? entonces esa sensación de sentirse necesario sentirse querido sentirse imprescindible es uno algo genial que la persona lo pueda vivir y que sea a través del deporte entonces bueno invitarlos a que se acerquen y pedir de que le demos las posibilidades a las personas con discapacidad que se puedan desarrollar en el deporte en la cultura en lo que sea pero abramos las puertas y tratemos de que todos tengan la misma posibilidad de que se acerquen en la cultura y la cultura en la cultura que se acerquen en la cultura Gracias por ver el video.